Hoy perdono, hoy suelto, hoy corto lazo que me une a la otra persona, hoy corto cuerda que me une a la otra persona, hoy sello lazo con luz dorada para siempre, hoy soy feliz y lo merezco, hoy doy gracias al universo entero por quitarme este gran beso, gracias, gracias, gracias. Hoy perdono, hoy suelto, hoy corto lazo que me une a la otra persona, hoy corto cuerda que me une a la otra persona, hoy sello lazo con luz dorada para siempre, hoy soy feliz y lo merezco, hoy doy gracias al universo entero por quitarme este gran beso, gracias, gracias, gracias. Hoy perdono, hoy suelto, hoy corto lazo que me une a la otra persona, hoy corto cuerda que me une a la otra persona, hoy sello lazo con luz dorada para siempre, hoy soy feliz y lo merezco, hoy doy gracias al universo entero por quitarme este gran beso, gracias, gracias, gracias. Hoy perdono, hoy suelto, hoy corto cuerda que me une a la otra persona, hoy corto cuerda que me une a la otra persona, hoy sello lazo con luz dorada para siempre, hoy soy feliz y lo merezco, hoy doy gracias al universo entero por quitarme este gran beso, gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal!